Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Reviews. En esta oportunidad haremos un Review no de cosas tecnológicas ni tampoco de accesorios. Hoy le vamos a hacer un Review de un programa especial para poder realizar tu propio espectáculo pilotécnico en horas libres. Por eso, en el Review del día de hoy le mostraremos la aplicación FW Sim, el simulador de fuegos artificiales. Acompáñenme. Bien amigos, ahí tenemos el programa FW Sim. Es un simulador gratuito de fuegos artificiales, potente aunque no muy intuitivo. FW Sim recrea fielmente la belleza de las exhibiciones pirotécnicas, y lo mejor de todo es que se puede exportar en videos de alta resolución. El editor FW Sim al principio impone respeto por su austeridad. Solo se ve en la área de reproducción una línea de tiempo y un panel lateral con parámetros. Hay opciones para modificar la cámara y las posiciones de surtidores y lanzadores, así como las relativas a los fuegos propiamente dichos. Además, FW Sim incluye un editor de fuegos artificiales, donde puede combinar los componentes para construir casi cualquier artículo pirotécnico. De poco serviría crear una simulación de fuegos artificiales si no pudieras exportar el resultado. Por suerte, FW Sim puede rendizar tu video en calidad HD. Si quieres que la carga de tu video sea más rápida, le recomendamos que baje la resolución a 480p. En conclusión, FW Sim es una experiencia muy entretenida, y si bien cuesta aprender a manejar, es capaz de ofrecernos bastante satisfacción al ver nuestro duro trabajo brillando en el cielo virtual del monitor. Bueno amigos, ahí está entonces el review corto del FW Sim, excelentísimo programa de simulador de fuegos artificiales. Muchas gracias por ver este video de NBC TV Chile, si te gustó, haz clic en me gusta de acá abajo, y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahora, si me permite, tengo que hacer mi espectáculo pirotécnico. Nos vemos hasta el próximo video. Chau chau. Chau.